Esta es la historia de Jimmy McShane, alguien que probablemente no te suene de ningún lado, pero del que quizá tengas un vago recuerdo como la cara detrás de una de las canciones más exitosas de los años 80. James Harry McShane nació el 23 de mayo de 1957 en Derry, Irlanda del Norte. Tuvo una infancia y adolescencias un poco duras en su ciudad natal. Según él, sufrió homofobia y el rechazo de su familia cuando reveló su homosexualidad. A eso se le sumaba una sensación de falta de futuro en una ciudad chica relativamente aislada. Estudió guitarra, bajo, canto y danza y de niño llegó a ser campeón de baile en Irlanda, pero quería buscar otros horizontes. Terminó yéndose a Londres, intentó abrirse paso como cantante en circuitos alternativos, pero el éxito se le negaba. Finalmente regresó a Irlanda del Norte y terminó trabajando de paramédico en una ambulancia. Una puerta se le abriría cuando conoció a Didi Jackson, una cantante pop que lo invitó a ser parte de su banda como corista y bailarín. En una gira con ella, llegaría a Italia y se enamoraría del país. Allí conocería a un tecladista y productor italiano llamado Mauricio Bassi. Bassi había intentado ser cantante en los 70 y había llegado a lanzar un par de singles, pero sin lograr mayor trascendencia. Aunque sí había logrado algo de repercusión componiendo temas disco para otros artistas. Bassi y McShane se entusiasmaron con lanzar un proyecto juntos. Bassi tenía temas compuestos, pero McShane era justo lo que necesitaba para completar una banda pop. Era extravagante, carismático, bailaba y tenía pinta. Pero sobre todo era irlandés, y Bassi pensó que eso les abriría puertas en el mercado anglosajón que a él como italiano le resultaban más difíciles. La banda que armaron se llamaría Baltimore. No tenían músicos fijos y Bassi llamó a varios sesionistas italianos para grabar el primer disco. El primer single de la banda fue Tarzan Boy. El tema tenía música de Bassi y letra de una letrista estadounidense. La canción habla de un joven que vive en la selva y se las tiene que arreglar solo como Tarzan, algo que el mismo Jimmy podría relacionar con su dura adolescencia. Lanzado en abril de 1985, la canción se convirtió en un éxito inmediato en toda Europa, y luego llegaría a Norteamérica y al mundo. El tema tenía todos los condimentos de un hit, con un coro inconfundible, y alcanzó el número 3 de los rankings del Reino Unido y el número 13 en Estados Unidos. Tarzan Boy sonó en las radios del mundo y la gente pensaba que Baltimore no era una banda, sino simplemente el nombre artístico de McShane, algo que él no terminaba de aclarar y generaba roces con Bassi. Aunque McShane aparece cantando en el video, lo que pocos sabían es que, en realidad, el que cantaba era Bassi. McShane hacía playback en las presentaciones, como sucedería un tiempo después con Milly Vanilli. Luego del éxito monumental de Tarzan Boy, ningún otro tema tendría mucha repercusión. Su primer disco vendió moderadamente, pero no demasiado, y el segundo fue directamente un fracaso. La compañía discográfica les retiró el apoyo y Baltimore se disolvió en 1987, luego de solo dos años de carrera. Quedarían en la historia como el prototipo del One Hit Wonder, esas bandas que solo se recuerdan por un tema y nunca más pueden conseguir otro suceso. Tarzan Boy seguiría sonando a lo largo de los años y volvería a ser un hit en 1993 gracias a una versión remixada. Formaría la banda de sonido de al menos tres películas, incluidas Las Tortugas Ninja 3 y Un Ninja en Beverly Hills, y se repopularizaría con un comercial del enjuague bucal Listerine. Al día de hoy, las distintas versiones de la canción suman 300 millones de reproducciones en YouTube. Pero para Jimmy, nada fue igual después de Baltimore. Se quedó en Italia, intentó disfrutar del dinero y la fama que se iban agotando rápidamente, y con solo 30 años abandonó la música y quedó bollando sin rumbo. Sobrevivió unos años en el anonimato viviendo con su pareja, hasta que en 1994 le diagnosticaron SIDA. Devastado y casi sin dinero, llamó a su hermano en Irlanda para saber si podía ir a vivir con él y su familia. Luego de haber sido una estrella mundial por unos meses, terminó sus últimos días viviendo en el mismo dormitorio donde dormía de niño. Intentó darle un toque más alegre y lo empapeló con papel barato. Pero el regreso a casa revivió los viejos fantasmas de su juventud. Lo invitaron a una fiesta en una casa y alguien lo provocó por ser gay. Cuando él intentó defenderse, le dieron una paliza que le rompió el tabique nasal y un par de dientes. En los últimos meses, contrajo neumonía nueve veces y comenzó a sufrir demencia. Un día escuchó por televisión que el hospital de Victoria estaba buscando una cura para el SIDA. En sus pantuflas de dormir, salió de su casa e hizo dedo para que alguien lo llevara a los 100 kilómetros hasta Belfast, donde estaba el hospital. Al llegar, se enteró que el hospital que estaba trabajando en la cura del SIDA era el de Victoria, Australia, no el reina Victoria de Irlanda. En su sufrimiento y su soledad, cuando la familia no estaba con él, llamaba a la policía y se quedaba hablando con ellos, solo para conversar con alguien. La policía ya lo conocía y siempre algún oficial trataba de darle charla y reconfortarlo por teléfono. Las últimas 300 libras que le quedaban, decidió gastarlas en hacerle una fiesta de cumpleaños a su sobrino. Contaría a su hermano que, en uno de sus últimos momentos de lucidez, le dijo, he hecho más cosas en mi corta vida que la mayoría de la gente en su larga vida. No me arrepiento de nada. Pocos días después, el 29 de mayo de 1995, Jimmy McShane dejaba de existir. Fue enterrado junto a su padre. Tenía solamente 37 años. que el diciembre del 15.000 años. Hanno los 10+. Gracias por ver el video.